Yo te voy a hacer cuento a ti del macro y del jarro Lo que me pasó a mí fue extraordinario Te voy a hacer cuento del macro y del jarro, oye Y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Oye, y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Yo ando buscando un mujerón con el saco Mírame en la calle, coño, estoy que doy aco Toño, estoy con un cuero, con pelo y los subacos Mujerón con el saco, con pelo y los subacos A mí me dijeron que va a encontrar a la princesa Azulay, que besa mucho maco Pero yo siempre doy moca con los macos, porque cuando me saca la lengua me da aco Y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Oye, y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Oye, y di que yo soy un pin, y la tupa se llevó hasta bling 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 Toda esa vaina fue atento a su fujina Mami, se me ocurre hacer ese swing Un maco, jarro con un forno sin fin Le queda hula hula a mí, bling bling Echa pa' allá, no te quiero ni un chin Cuero viejo y sucio de los que pelean en ring Damos claro que te gusta el peito y lo lío Que te gusta tu marido, que siempre te amaneció Anda en la calle con el jarro pa' tío Fúmate, trae tu cannabis, no el pa'l frío Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito que no sea pen pen Contigo me pongo chivo con chen chen Que diga cua cua cuando ten el contén Y en la cárcel la suegra le quito el sostén Dame un beso, terminamos en seso Dime si como el chavo Eso, 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 no me pegue a mí Ni un muchacho de eso Ni mi nene, ni macaco Corra con eso Por una desacata, viene una vieja zara Mi banana tápara Dame tu guanábana Pa' ensuciar la sábana Yo te voy a desnudar Voy a apagar la lámpara De la mía tú vas a tragar Por una desacata, viene una vieja zara Mi banana tápara Dame tu guanábana Pa' ensuciar la sábana Yo te voy a desnudar Voy a apagar la lámpara De la mía tú vas a tragar Yo quiero un sapito No quiero maco Yo quiero un sapito Loco por lo maco Espera, amigo Loco por lo maco Yo tengo que mí Loco por lo maco Yo soy Wastery Ked Tú amas macho, lady Oye, si tú tienes ropa sucia Traela, que nosotros la lavamos también MBO y Bum Bumper Dog Chain Gia